Hola amigos, en esta ocasión les presento unas monedas de Franco de Francia Aclaro de Franco de Francia porque también está el Franco Suizo Estas monedas son posteriores a la Segunda Guerra Mundial Tengo dos francos, justamente dos monedas de dos francos del año 1947 Y una moneda de cinco francos del año 1949 Esta moneda dice que, acá dice que es de níquel, pero son todas monedas de aluminio Son unas hermosas monedas post Segunda Guerra Mundial Canto liso, como es casi todas las monedas de aluminio Por no decir, creo que todas las monedas de aluminio son con canto liso Y las diseñó Morlon, el escultor francés Morlon Esta es la misma moneda de dos francos de 1947 Y esta es la más grande, que es la de cinco francos RF, República Francesa Cinco francos Y esta moneda fue diseñada por Labrie Lier Así que ahí pueden ver una hermosa moneda francesa Un hermoso diseño, esta moneda está sin circular Una moneda post Segunda Guerra Mundial de cinco francos, República Francesa Así que bueno, si les gustó este video me gustaría que le den like Que lo compartan, que me dejen sus comentarios Y lo más importante, que se suscriban al canal Así podemos hacer que este canal siga subiendo Creciendo Y les pueda mostrar más monedas, billetes Promociones bancarias y otros videos Nos vemos en la próxima Hasta luego